Carolina, Carolina, la sagrada del punze, si vol ser la me guacuqui, el teucuqui yo seré. Carolina, Carolina, tens el moño estorad, yo te mire cuqui megua y me quedé empelezad. Si tú eres la me guacuqui, estos chums podren viajar, escucharemos a peña golosa y ahí si la conoces eras. Carolina, cuqui megua, chumsan y le malces yo, y si tens ganes de mes, también a la pleja de sport. Por si acaso no me entiendes, ya que parlo en aldeano, yo te quiero Carolina, me tienes enamorado. Yo te quiero Carolina, me tienes enamorado. ¡Gracias!